¿Qué viene a buscar la gente por acá? Bueno, Arete es una librería principalmente de libros usados, aunque últimamente desde la pandemia estamos incorporando libros nuevos. Las temáticas que se buscan desde el punto de vista de los estudiantes que hay en la zona, fundamentalmente es historia y derecho en libros usados y nuevos. Y después hay un público grande, juvenil, adolescente, que está leyendo y está buscando libros para esas edades. Toda lo que es las escritoras mujeres se está pidiendo mucho, Ida Vital, Iba Gurú volvió de nuevo a pedirse ahora. Y bueno, siempre los clásicos, Benedetti y Galeano, son los que llevan un poco mayor cantidad de ventas. Hay un público grande que busca, le gusta el libro usado o libro leído, como se está diciendo últimamente, y viene a esta zona a buscarlo. Para mucha gente tiene más valor, le interesan las cosas que puede tener el libro, desde un apunte, alguna anotación. Nosotros acá en Tristán Narvaja formamos un colectivo, Paseo Cultural Narvaja, que bueno que estamos luchando por revitalizar esta zona, porque es una zona turística, es una zona turística, y tratamos de hacer eventos culturales. Y mira, tenemos en realidad bastante variedad de material, en el momento también estamos como intentando surtir de lo que son mangas, que son los libros que traen digamos el anime, y últimamente se está llevando bastante ese tipo de material, ya sea niños, niñas, más adolescentes, más grandes. Creo que nada, que el anime es algo que se ve hace tiempo ya, desde los caballeros de Zodíaco, capaz más grandes que yo, pero ahora como que se ha alargado más, también en tenerlo en formato de libro me parece que es otra posibilidad, y que está bueno, porque no solo podés obtenerlo a través de la televisión, digamos, o la pantalla, sino también como con otro tipo de lectura, está bueno. Suelen venir a veces padres, o alguien que quiere arrancar a leer alguna saga y eso. A mí en particular me gusta, no es un mundo en el cual me haya sumergido hace mucho tiempo, pero si bien, sí, desde que lo conocí, me parece muy interesante y nutritivo también, tiene como todo un aspecto bastante relacionado a lo que son los valores, y toda esta filosofía oriental, digamos, que está muy rica, está muy buena. En general se viene a buscar bastante, te diría, la parte de literatura universal, literatura uruguaya es la parte que más se vende. Y los clásicos siempre, ¿no? Bonetti, por ejemplo, ¿no? Juan Álvar Burú, siempre Galeano, Benedetti. Ese es el tipo que más se consume de literatura. ¿Cómo es el día de acá? ¿Se ordena, se lee, se ordena y se lee? Todo el tiempo hay que ordenar, todo el tiempo entran libros, porque como es una librería que un 80% son libros usados, todo el tiempo compramos y vendemos libros, entonces todo el tiempo tenés que estar en actividad con el orden. ¿Y la lectura para saber de qué va cada libro? Sí, también, obviamente. En el tiempo de la pandemia se vendió mucho todo esto del tema del tarot, oráculos, se ve que la gente está buscando una salida, o está buscando una salida por otro lado, pero en general es eso, hay de todo y es muy variado. ¿La gente suele venir a veces sin alguna idea para que le recomiendes algo? Son pocas las veces, pero sí hay una confianza en el librero de Tristán Ravaja que tiene lo que está buscando o lo que no sabe qué es lo que está buscando. Pero en general se viene a buscar muchos usados que ya no están en las librerías de los shopping y demás, a pesar de que acá se venden muchas novedades también, ¿no? Esta librería es una de las más visitadas, ¿no?, por la estructura en la que tiene. Bueno, ojalá que sí. Viene mucha gente a comprar y a sacar fotos o a, inclusive, sacan fotos para los cumpleaños de 15. Ayer hubo una muchacha que vino a sacar fotos para, es la nueva moda parece, incluir a la librería de las chiquilinas que leen para su cumpleaños de 15. Entonces, se asombran con esto y entonces dicen, la librería de Harry Potter, más las máscaras, las plantas, la onda antigua, el piso de Ado Quines, le llaman la atención. Creo que el que más piden es Lebrero, pero también los autores más actuales, Daniel Meya, bueno, Benedetti, Galeano, Benetti, siempre se venden. La gente viene a Tista Narvaja a encontrar lo que no encuentra en ningún lado, lo que no está en el circuito comercial, porque el circuito comercial está determinado por la oferta editorial del momento. Ahora, te voy a mostrar un libro raro. Entró ayer. Si alguien me pidió este libro antes, nunca en mi vida, en 24 años de librería y en 30 de librero, no tuve este libro que se llama Manual de la Masonería. Manual de la Masonería, 1861. O sea, es 330 dólares. ¿Cómo llegan habitualmente estos libros? Compramos bibliotecas, la gente nos llama porque tiene una biblioteca que vender, porque murió, o viajan, pero básicamente porque murió el abogado, el doctor o el intelectual. Dice que se venden algunos libros muy puntuales, como por ejemplo de Historia, vienen en busca de ciencia ficción también, o novelas uruguayas. Aquí vienen por libros muy puntuales. ¿Libros de Uruguay es lo que más se vende? Generalmente se vende bien, por ejemplo, Diego Fischer, o también Serafín García. Dice que hay muchos. Primero hay que saber qué gusto tiene esa persona. Por ejemplo, Terror, la guiamos para abajo, que está ese género. O Stephen King, Lawcraft, etc. Hay que guiar. A él personalmente le gusta Lawcraft. ¿Se puede ir para abajo o hay que ser valiente para ir para abajo? No. No, dice que no hay que ser valiente para ir para abajo. Puede ir cualquiera, entonces. Sí, cualquiera. Cualquiera, sí. Bueno, nosotros, los libros los traen las distribuidoras y nosotros generalmente estamos vinculados a las distribuidoras que traen libros que a nosotros nos interesan. Tanto sea las editoriales como Fondo de Cultura, Cactus, libros de ensayo, puntualmente, que es lo que nosotros tratamos siempre de tener, por lo menos, parejo. Después está lo que es narrativa general, que también traemos amplios de random, de planeta, ¿no? Después también hay algo que trabajamos mucho nosotros en psicología, como estamos enfrente de psicología, y traemos material de siglo XXI, Morortu. También nosotros tenemos mucha literatura nacional, que eso a mí me enorgullece de decirlo. Creo que lo hermoso de ser librero, ¿no? El poder tener un conocimiento general, porque se puede imaginar que acá nosotros en la librería tenemos más de 25.000 libros en esta parte, y es imposible leer esa cantidad de libros. Pero sí tener un conocimiento general de lo que tenemos y poder orientar. Quien viene buscando un libro puntual, quien quiere regalar algo, o quien quiere leer algo para distraerse, o leer algo para, de repente, investigar un poquito más en profundidad sobre temas sociológicos, filosóficos, de historia. Y, bueno, eso a nosotros nos encanta, poder acompañar al lector en esa búsqueda, que eso es hermoso. Y, bueno, la gente viene primero buscando una recomendación, y es variopinto, el público, no sé si es debido al punto, es variado. Y, generalmente, si es un libro para regalar, pretendemos humildemente que confíen en nuestra recomendación. Intentamos indagar un poco en la historia atrás de ese lector, para, bueno, para sugerirle. Bueno, viene a buscar de todo un poco, mayoritariamente, cosas de feminismo, de historia, de política. Y también tenemos una colección de infantiles muy linda, que es como bastante reflexiva, y vienen a buscar bastante de eso también. Apostamos mucho a las editoriales independientes. Ingresan libros, viene la gente, y también hacemos bastantes presentaciones en lo que es el espacio cultural, lo de Molina, de editoriales independientes. El libro tiene un precio, un PVP, un precio de venta al público, generalmente fijado por el editor, por los editores. Desde hace años esto era, nadie pasaba por arriba de nadie, el distribuidor le vendía a la librería y la librería al público. Hoy en día estamos viviendo una situación a través de las tarjetas de crédito, o a través de que los distribuidores e importadores están vendiendo directamente al público, y con descuento, y está perjudicando eso a todas las librerías de barrio que tienen esa característica de recibir al cliente y ayudarlo en su compra. Nosotros estamos luchando para que se vuelva a respetar, que el libro tenga un precio de venta al público. Y bueno, vos después, si al cliente le querés hacer un descuento en tu librería, pero no en las vidrieras o en las páginas web, que el precio de venta al público sea el precio de venta al público. La, 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 la.